Hola, mi nombre es Fausto y hoy les voy a enseñar cómo cambiar el aceite de la bomba del vacío, hay que empezar. Lo primero para cambiarle el aceite de la bomba de vacío va a prender la bomba, abrir el drenaje y es mejor cambiar el aceite cuando el aceite esté caliente, va a quitarle la tapa y abrir la válvula de aislamiento. Va a cubrir el escape y esto va a causar que el aceite se vaya por todo lo de adentro de la bomba limpiando lo de adentro. Cerrar la válvula y apagar la bomba. Si su bomba no tiene aceite, lo que puede hacer es comprar nuestro Black Gold, es lo que recomendamos para todas nuestras bombas. Lo que va a hacer primero, prender la bomba, abrir la válvula de aislamiento y por el mismo, donde le quitó la tapa, va a echarle el aceite, subir el escape y así es como se cambia el aceite de la bomba. Gracias.